Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a la Ruta de la Garnacha. Yo soy Lalo Villar, muchachos, y hoy me encuentro exactamente en el mercado de comidas de Pantaco. Este mercado tiene más de 56 años. Surgió porque se encontraba a las afueras de las oficinas de los ferrocarriles nacionales de México. Obviamente atendía a todas las personas que llegaban de fuera o las mismas que trabajaban aquí en ferrocarriles de México. Pero ustedes me deben de estar diciendo, oye Lalo, ¿y qué tiene de especial este mercado de comida? Pues nada más y nada menos, que venden platillos gigantes, tortillas de 30 centímetros y muchas cosas más. ¿Quieren conocerlo? Vamos a probar todo lo que venden aquí. Yo soy Lalo Villar, vénganse, vamos a engordar como Dios manda. Este mercado empezó puestecitos de como ambulantes, empezaron así los locales, hasta que en el 80 nos reubicaron en este nuevo mercado. O sea que ya este mercado tiene como casi 40 años ya. Atrás es la aduana, es pical, todo donde llegan los trenes con las mercancías o los trailers a descargar de diferentes lugares. Más que nada los traileros y después con la familia aquí vienen también a disfrutar los sábados y domingos, que es cuando hay un poquito más de trabajo. Todo está rico, imagínate unas tortillotas que luego hacen, todo está rico. Con esto tienes para todo el día, me ha pasado que hemos comido y ya no llego a comer nada, o sea con esto tengo. Mi esposo fue el que inició todo esto del local, sus tortillas hechas a mano y las promociones de que si se come usted 15 tortillas, 2 guisados, agua refresco, se le paga un viaje a Cancún. ¿Eso es real? Claro, aquí está, mire, si se come usted 15 tortillas, 2 guisados, agua refresco, le paga un viaje a Cancún. Si se come usted 10 tortillas, 1 guisado, agua refresco, una semana come gratis. Casi por lo regular lo más vendido era la médula, médula y la pancita, que hasta el final todavía sigue uno con la médula y la pancita. Si se come usted 15 quesadillas, 1 mes come gratis. No, 15 quesadillas me quieren matar señora. Vamos a empezar, nomás vean, tremendo quesadillón ingues. O sea, de ese tamaño son las tortillas muchachos, este nomás es el snack, este nomás es el antojito, el antes de empezar a comer como se debe. Se me antojo un montón la pancita que se ve deliciosa, pero vean nomás. Provechito. Tráiganse un estómago de repuesto si quieren entrarle machín como se debe a este mercado, de una vez se los digo. Aquí siempre ha sido muy vasto porque la gente es de los traileros, camioneros y la gente viene a comer. Por eso es que se sirve tan vasto, porque hay gente tragona como dicen. Es famosísima. ¿Y qué tal está rica la comida? Todo, todo está bien rico desde que más descanse el señor. Delicioso. Por eso es Pedro y Guille. Y yo soy Marta. Me regresa a los platos limpios, eso quiere decir que todo está rico y me da mucho gusto. Vean nomás el platito muchachos. Hoy, buen, buen plato de pancita, huele bastante bien. Y vean nomás, tremendo tortillón. Si ustedes tienen muy, muy buen estómago, muy, muy buen estómago, ni quieren irse a Cancún, pues ya saben lo que tienen que hacer. Es un reto bastante difícil. Y yo prefiero, miren, disfrutar la comida sin engolgrando porque ya la cuarentena ya se nota. Provechito. Buen sabor, buen tamaño. Ese le gustaría a mi papá. Cortalo, vamos a ver qué opina mi papá de la pancita. Vamos con la videollamada. Hola, hola, hola Dalito, ¿cómo están? Bien, miren nada más. No se les antoja. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Es pancita. Ah, señora Kiki, buenos días. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. A ver qué le cuenta Miko de mi comida. Manda una de pancita con queso, por favor. Mira, ve nomás. A mí con pata. Con estas pequeñas tortillas. Ándale. Y quesadillas de este tamaño. Ya me mató el hambre. ¿Cómo ves? ¿Sí le entras o qué, papá? Con esas ya me mató el hambre. No, pues con esas nomás me comé tres. Adiós, mamá. Adiós, papá. Cuídense, los quiero. Bye. Disfruta esas pizzias. Bye. Suadero en salsa de morita con habas. No, manche. Con habas. Y así es el plato. Más aparte, si usted quiere frijoles y arrocito, con todo gusto les doy el arroz y los frijoles. Guay. Vamos a caer y gante esto. Así es. El chamorro, un chamorro frito. Así viene preparado. Sus chilaquiles, frijoles, nopales y las papas. Igual la milanesa, nada más en vez del chamorro la milanesa y se sirve igual. ¿Cuántos han logrado irse a Cancún? No, todavía no me ganan. ¿No hay ninguno que... No, han llegado a siete tortillas, nada más a siete. Pero ni a la semana gratis le han llegado todavía. Nadie. Nadie. Todavía no. Oye, de verdad que esto es sumamente grande. O sea, sí está muy cañón acabarse un platillo de estos. Solo imagínense dos más las tortillas. O sea, te vas a ir a Cancún, pero no sabemos si ya nomás tus restos o tu ceniza y te la van a ir a tirar allá a tu hijo. Porque está muy cañón este reto. Como ustedes saben, estoy a dieta y por eso pedí agua de limón con chía para estar fit. Sigan ese consejo. Estaba pensando hacerme un taquito de suadero, pero creo que va a ser imposible, así que vamos a tener que cortarla. Lo siento, estoy yo también llorando, igual que ustedes, pero por el bien de mi playera de taquitos y mi bonita chamarra que me regalaron que está increíble. A ver. O sea, nada más le corté un cuarto y es más grande que una tortilla normal, muchachos. A no más. Oye. Este sabor está buenazo, ¿eh? No manchen. Desde el principio lo olí y dije, uff, sabor no está picante. O sea, el punto. Ala, está bien rico. Es gigantesco todo esto. Yo lo hago por su bien, muchachos. Hasta ahorita, para mí va ganando el suadero. Está bien pesado este chamorro. Hijo. Ay, Dios mío. De verdad, todo lo que tengo que hacer. Que es maravilloso. Muchas, muchas gracias. Es que no sé ni por dónde empezar. ¿Tú por dónde empezarías? Cuéntamelo. Ponme en los comentarios. Empezarías por nopales, las papas, los chilaquiles. ¿Por qué empezarías? ¿Qué lo debería de tomar primero? Ponlo en los comentarios. Adiós. Todo esto como pensé que iba a saber. Los chilaquiles también están bien buenos. Oigan, sin lugar a dudas, si vienen ustedes aquí a comer es para compartir o que tengan muy, muy buen estómago porque está muy cañón. Ya me estoy rindiendo porque ya comí bastante, pero muy buena experiencia, la verdad. ¿Dónde se encuentra ubicado el mercado de pantajos? En la colonia Jardín Azteitia, en la calle de Rabaul, número 268. Estoy de lunes a lunes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Excepto de vez en cuando me robo un sábado. ¿Cuánto vale una pancita? 110. 110 el plato, incluye sus tortillas, sus salsitas. ¿El suadero? 100 pesos la orden. El más elevado es el chamorro y la paella, porque sábados y domingos preparo paella también, la paella valenciana, que también es vasto y tienen un costo de 120 pesos. Salí vivo, eso es lo bueno. Espero que les haya gustado mucho este video, muchachos recuerden coman mucho, viajen mucho. Y si su nutróloga se enfada con ustedes como se enoja conmigo, pues discúlpame nutróloga por esta vida gorda. Miren, normalmente lo que me han contado es que aquí sábados y domingos es cuando se llena más, muchísimos, casi todos los lugares tienen esta tortilla gigante. A mí lo personal aquí con Pedro y Guille, me encantó, me encantó, me encantó la pancita y el suadero, el suadero para mí fue una cosa maravillosa. Casi todos tienen la promoción que nadie ha ganado de comerse muchas tortillas y les dan una semana de comida gratis o el viaje a Cancún, pero hasta el momento no hay ningún valiente que lo haya conseguido. Este mercado tiene muchísima tradición aquí en la delegación de Escapotzalco, así que si ustedes andan por aquí, vengan, prueben y entrenle machín a estos guisados gigantes. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha y nosotros nos vemos en algún otro capítulo. Recuerden salir con mucho cuidado y con mucha seguridad porque eso va a hacer que próximamente ya estemos más libres que nunca. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. No manchen, ahora sí comí un buen. Me cagué y comí un buen. No manchen, ahora sí comí un buen.